¿Te acuerdas de aquello de Hugo Chávez? ¡Expropiese! Lo hizo en Venezolana de Televisión hace como 10 años. Quiero pensar que la Unión Europea es un paraguas, de verdad. Quiero pensar que España no es Venezuela y que la Unión Europea no es la OEA. Quiero pensar todo eso. Pero lo que está ocurriendo es muy parecido a aquello del líder. ¡Oh, expropiese! Y todos como borregos aplaudiendo. Cuidadito, ¿eh? Omar Lárez, alcalde de Campo Elías, en el puente Simón Bolívar, hace pocos años me dijo No se dan cuenta ustedes, los españoles, lo que está pasando. Primero, toman las universidades y la educación. Mira a Leicela y mira a la Autónoma de Barcelona, la Complutense. Luego, crean círculos y dominan la calle, incluso con violencia. Mira a Barcelona, mira al 15M, mira a Rodea al Congreso. Después llegan al poder local. Mira al Kitschi, a Dacolau, el alcalde de Valencia, o mira a la Carmena hasta que llegó Martínez Almeida. Y terminan con el poder en el gobierno. Y una vez que están democráticamente, como Hitler, como Chávez, en el gobierno, asaltan las instituciones, desde la jefatura del Estado, hasta la justicia, a los medios de comunicación. Y por supuesto, una población subvencionada y comprada con cuatro perras. Acuérdate, expropiase. Cuidadito. Manual del buen chavista. Manual del buen chavista.